¿Sabías que? Thomas Gravesen, cuando jugaba para el Belge danés, solía poner el pene en la cara de sus compañeros durante los entrenamientos a modo de broma. También, durante su época con el Hamburgo, se le ocurrió llevar Dinamita al campo en un entrenamiento y destrozarlo por completo. Finalmente, en el Madrid, se peleó con Robinho por un regate que realizó el brasileño y que no sentó nada bien al danés, lo cual originó su salida de Club Blanco. Si quieres ver la trayectoria completa del jugador, tienes el vídeo que subí a mi canal en la descripción.